Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Castro iOS. En esta ocasión les traigo un nuevo video, como ustedes ven en el título. Les vengo a enseñar cómo pueden hacer GeoBray en iOS 12 hasta iOS 12.1.2 con la aplicación de Rooplet. Hace unos días yo hice un video que no les convenía a ustedes hacer el GeoBray con esta aplicación porque si en algún caso ustedes tienen algún problema, lo va a mandar a actualizar a la última versión de iOS y para esas versiones todavía no hay ni siquiera rumores de que va a existir un GeoBray. Así que si no han visto ese video, vayan a verlo. Y antes de empezar, quiero decirles que este video no es para todo el mundo. O sea, este tutorial no es para todos. Es solamente para esas personas que tienen varios dispositivos y quieren probar con este GeoBray. Como por ejemplo, si tú tienes varios dispositivos y quieres tratar este GeoBray, lo puedes hacer. Pero si tiene un solo dispositivo, es a riesgo de ustedes que van a hacer este GeoBray. No es responsabilidad mía. Si le pasa algo a su dispositivo, ya es problema de usted. Como le dije, hice un video advirtiéndole de que no hicieran este GeoBray porque no es para todo el mundo. Así que una vez dicho esto, vamos a empezar. Lo primero que tenemos que hacer es descargar la aplicación de inicio. Le voy a dejar un link aquí debajo en la descripción donde ustedes la pueden descargar. O si no, pueden descargar la aplicación de RootLex directamente desde la página. Una vez que ya tengamos la aplicación de inicio, nos vamos a la segunda pestaña y después donde dice todas aplicaciones. Y aquí vamos a buscar RootLex. Le va a salir en la parte de arriba. Le damos un clic. Le damos a instalar. Le va a salir este menú. Yo no la voy a instalar porque ya lo tengo instalado en este dispositivo. Una vez hecho esto, cuando le demos por primera vez, le va a decir que el desarrollador no es confiable. Esto es totalmente normal. Lo único que tenemos que hacer es ir a ajuste general donde dice perfiles y dispositivo. Le damos a confiar el perfil. Una vez hecho esto, vamos a abrir la aplicación de inicio. Le va a salir de esta manera. Aquí ustedes pueden elegir instalar Filsa. Yo la he probado de esta manera y me ha funcionado bastante bien. Estas opciones no son necesarias que la tengan encendida. Solamente donde dice tweak y Filsa. Entonces después le damos donde dice jailbreak. Y aquí solamente tenemos que esperar hasta que se haga el proceso. Como podemos ver, ya el proceso se ha hecho y ustedes verán que yo tengo jailbreak. Pueden ver, yo tengo un tema porque ya le había instalado algunos tweaks a este dispositivo. Por eso es que le digo que este jailbreak no es para todo el mundo. Si quieren un video que le enseñen cómo puede instalar estos tweaks en su dispositivo manualmente, déjenmelo saber aquí debajo en los comentarios y con mucho gusto le hago un video. Ustedes pueden ver, yo tengo algunos tweaks instalados en este dispositivo. Este es un iPhone SE y está en iOS 12.1.0 me parece. Y tengo algunos tweaks instalados. Como ven, eso es lo que tengo instalado y funcionan perfectamente bien. Así que yo les dejo este video hasta aquí. Yo espero que les haya gustado. Lo hice porque muchos de ustedes me han pedido que lo hiciera. A pesar de que yo hice un video de que no hicieran este jailbreak. Pero como ustedes son los que mandan, ustedes son los que saben, entonces aquí está el tutorial. Si quieren un video de cómo instalar tweaks manualmente, déjenme saber aquí debajo en los comentarios y le haré un video. Así que esto fue todo. Castro iOS se despide de ustedes. Chao.